Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Latino Próspero y hoy vamos a responder una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cómo puedo aprender de ustedes? Y les vamos a introducir el reto Águila. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Bueno, después de muchas preguntas y después de muchos comentarios, ¿ustedes por qué no hacen un curso? ¿Por qué no hacen unas clases? ¿Por qué no nos enseñan más en detalle de cómo empezar en el negocio Propiedad Raíz? Pues tenemos el principio de nuestro curso que les vamos a hablar más adelante, pero primero queremos hablar hoy de un reto que les tenemos la próxima semana, que son tres días, el agosto 16, 17 y 18, donde vamos a hacer tres Facebook Lives en nuestro grupo privado de Latino Próspero, en nuestro grupo privado de Facebook Latino Próspero, donde vamos a hablar de unos temas en específicos. Y quiero que tú nos expliques exactamente qué es lo que vamos a hacer en esos tres días. Hola amigos de Latino Próspero, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro videito de nosotros aquí en YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar súper atentos de qué va a venir next, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando con Latino Próspero? ¿Cómo estamos creciendo? Y si han estado pendientes de nuestras redes sociales, Camilo Cashflow y Michelle Paez Holmes, saben que algo se aproxima. Estamos preparando algo buenísimo para ustedes después de prometerles y hablar con muchísimos de ustedes personalmente, por teléfono, por textos, por Instagram. Hemos aprendido que definitivamente hay una necesidad de aprender más en este tema. Mucho más de lo que podemos lograr enseñarles por YouTube en esos videos cortos, o bueno, no tan cortos, pero no son suficientemente largos para explicar toda profundidad. Entonces Camilo y yo hemos decidido, sí, vamos a tener un programa disponible para ustedes muy, muy pronto. Pero antes de eso queremos nivelar a todo el mundo, queremos hablar en detalle de las tres pilares de Real Estate y tener las bases completamente explicadas, completamente detalladas para que ustedes puedan seguir con nosotros en un curso ya mucho más profundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le llamamos nosotros a estos tres días que van a ser tres días de Real Estate? Su versión completa de Real Estate se llama el reto Águila. ¿Y por qué es un reto? Porque muchísimos de nosotros tenemos las ganas y tenemos la idea que queremos, tenemos una idea de lo que quiere decir que somos inversionistas, tenemos una idea de lo que quiere decir que son Real Estate, cómo nos queremos comportar, cómo nos queremos ver. Es decir, tenemos una visión, una misión, pero a veces no hacemos lo que es necesario para llegar a esa meta. Entonces el reto son tres días. El reto es que estemos juntos tres días. No va a ser el día completo, solo una hora cada día, pero queremos verlo cada uno de esos días. Entonces vamos a hablar de qué va a pasar cada día. Primero que todo, apunten en sus agendas. Agosto 16, 17, 18. Esa es la próxima semana, así que apúntenos. Y guarden 11 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos, en su agenda. Guarden por lo menos una hora, porque eso es lo que nos va a tomar más o menos hablar en detalle de estos temas. Ok, ¿qué vamos a hablar? Día uno se llama misión. ¿Quieres hablar un poquito del día de la misión? Sí, el día número uno, de nuevo, van a ser solamente una hora. Tampoco es que vaya a ser el día entero, pero vamos a hablar detallado de esto específicamente. La misión es cuál es la base de Real Estate. Yo, personalmente, creé o me inventé algo que le llamo la pirámide de Real Estate, basado en tanto conocimiento y tanta experiencia. Y la razón por la que la llamo la pirámide no es porque sea una de esas pirámides que le venden a uno de los cuales nosotros pertenecimos por mucho tiempo, sino que porque es una estructura muy balanceada. Es una estructura donde tiene una base, un medio y un tope. Y esa es la estructura que nosotros vemos como inversionistas de cómo empezar a ser un exitoso. Para llegar al tope tienes que llegar a esas primeras bases. Nosotros creemos o confiamos o tenemos un conocimiento donde no hay shortcuts, no hay un acceso directo a la meta, a no ser de que heredes 5 millones de dólares y compres 3 edificios y ya te puede retirar. Pero no es lo normal, no es lo común y corriente. Y además, así lo heredes y así compras el edificio y te puedes equivocar. Claro. Así que sí, la idea es aprender de las bases de propiedad raíz, cómo empiezas y para nosotros la base más crítica y más importante, y lo digo todo el tiempo, es el dinero se gana en la compra. Se recoge en la venta o en el cash flow mensual, pero se gana en la compra. Mientras mejor compres, más vas a ganar. Entonces, es explicar qué es la pirámide, cómo funciona, hablar un poco más detallado y entender o tener clara cuál es la guía para llegar primero a esa base, a ese segundo nivel y a esa pirámide. Entonces, el primer día vamos a hablar de esta famosa pirámide y cuál es la mentalidad de éxito, qué mentalidad tienes que tener para ser inversionista. Esto no es para todas las personas, no todo el mundo es para real estate y real estate no es para todo el mundo. Tienes que tener una mentalidad clara, una mentalidad transparente, unas metas claras, una idea clara de qué es lo que quieres y queremos hablar eso en el primer día. Sí, el primer día va a ser todo sobre la base de real estate. ¿Cómo vamos a crear esa base? Se llama misión por una razón, porque vamos a tener una misión y vamos a hablar de la visión de real estate por medio de la pirámide que habló Camilo. ¿Cómo vamos a llegar a esa misión? ¿Cómo la vamos a hacer realidad? Y lo más importante de cualquier negocio que tú hagas, y real estate no es uno menos, es que tenemos que tener una base supremamente fuerte. ¿Por qué? Porque como sabemos, lo estamos viendo en este momento, tenemos un mercado que sube y baja, sube y baja. ¿Cómo tú vas a sobrevivir los mercados altos y los mercados bajos? Ambos tienen sus beneficios y ambos tienen un momento en el que tal vez sean más difíciles que otros. Entonces, vamos a crear esa base inquebrantable para tu negocio de real estate para llegar a esa misión de lo que sea que tú quieres lograr con real estate. Buenísimo. Eso es agosto 16 a las 11 de la mañana. En nuestro grupo de Facebook. En nuestro grupo de Facebook privado. Agosto 17, el siguiente día, de nuevo también a las 11 de la mañana, va a ser el día 2. Se va a llamar estrategia y vamos a hablar de... La estrategia de real estate es... Todo tiene que ver con consistencia. Vamos a hablar de tener consistencia, de tener persistencia. Vamos a hablar de una estrategia muy, muy importante que estoy segura que todos ustedes están familiarizados porque es la que más nos preguntan. Y vamos a hablar profundamente de los flips. ¿Qué es un flip? Cuando compras una casa que está destruida, la arreglas y la vendes ya para hacer una ganancia. Esta estrategia es espectacular para recaudar fondos masivos, para tener ingresos masivos que te van a ayudar a ti más adelante a crear esas inversiones de largo plazo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar todo sobre flips, cómo generar esos ingresos masivos. Y el día 2, o sea, el día de la estrategia, vamos a darles una invitación a ustedes para que se unan con nosotros a una experiencia completamente diferente todo lo que hemos vivido aquí en Latino Próspero para que se unan con nosotros. Vamos a tomarlo de las manos para tener una experiencia increíble. Y eso lo vamos a hablar el día 2. Exacto. Y recuerden, el día 2 tiene que ver con el día 1. Es un complemento del día 1. Entonces, y después del 2, venimos al día 3. El día 3 es agosto 18, también a las 11 de la mañana. Y vamos a hablar de la meta final, cómo conseguir propiedades de renta, cuál es la importancia de tener propiedades de renta, cuál es la meta final, cuántas propiedades de renta necesitas para lograr una libertad financiera, qué quiere decir cash flow, cómo funciona, cómo analizarlo. Vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar de la estrategia más famosa que se escucha mucho en inglés. Y de hecho, casualmente tengo la camisa puesta porque tengo 3 o 4 de estas igualitas, porque me encanta. Es la mejor estrategia para crear libertad financiera a largo plazo y es la estrategia BRRRR, que quiere decir compra, remodela, renta, refinancia y repite. Vamos a dar un poco de detalles. Yo sé que tenemos un par de videos de YouTube que hablan de esto. Si no los han visto, te lo recomiendo. Pero vamos a sumergirnos un poco más directo en lo que quiere decir esto y cuál es la meta final con esta estrategia. Bueno, vamos a hablar de cómo vamos a generar esta estrategia y esta estrategia se deriva de los flips, ¿cierto? Entonces ya están viendo de que el día 1 tiene que ver con el día 2, el día 2 tiene que ver con el día 3 y el día 3 es el cierre de broche de oro que nos preguntan muchísimo. Pero ¿y yo cómo hago para hacer este negocio a largo plazo? ¿Cómo hago? Porque hablando de la pirámide, ¿cierto? La pirámide abajo es más gruesa y se va convirtiendo en un pico más, más delgado, más pequeño. ¿Por qué? Porque abajo es lo que nosotros llamamos los wholesale, ¿cierto? Es donde más trabajamos y empezamos a ver una ganancia. Después en los flips empezamos a ver que se va a poner un poquito más angosto porque ya no es tanto tal vez el trabajo y la educación y todo lo que tenemos que aprender. Ya sabemos más del tema, pero igual estamos trabajando y estamos recaudando esos fondos masivos, esos ingresos masivos. Y ya al final hablamos del peak, de la parte del pico... Del tope. Del tope de esa montaña. Y el tope de esa montaña es pequeño porque somos muy pocos los que podemos llegar ahí. Ya estamos trabajando menos, pero estamos recaudando o adquiriendo muchísimos más ingresos de una manera pasiva, con menos trabajo, ¿ok? Pero me gustaría que diéramos más detalles en el reto águila. Claro que sí, en el reto águila vamos a hablar muchísimo más de esa pirámide, vamos a hablar de cada estrategia, vamos a hablar de esa estrategia VRR que tanto nos apasiona, que hemos hablado de ella varias veces, pero lo más importante de este reto es que ustedes estén presentes para que nos hagan esas preguntas. Ya nos han escuchado muchísimas veces haciendo todos estos puntos, todos estos, explicándoles todos estos conceptos. Esa es tu oportunidad de preguntarnos cosas que tal vez no queden muy claras o tal vez en tu condición específica, ¿cómo podemos ayudarte para que llegues a ese otro nivel? ¿Listo? Exacto. Yo quiero hacerte una pregunta bien importante. ¿Por qué se llama reto águila? Se llama reto águila. Me encanta esa pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué el águila es un animal? Primero que todo, el águila es como que uno de los animales que a Camilo más le encanta. Entonces vimos que era algo súper apropiado de llamarlo así. Y a él le encanta porque después de buscar y hacer... A él le encanta ver los videítos de Instagram de los animales en su hábitat natural, o sea, wild, así en los bosques y todo eso. Y uno de los que más le llama la atención es el águila, porque el águila es súper enfocada, súper determinada. El águila es uno de los animales que tiene más liderazgo en todo el reino animal. Entonces es un animal que de verdad se representa para el real estate. En el real estate necesitas estar extremadamente enfocado, extremadamente determinado, tener esa consistencia. El águila nunca tiene miedo de que no va a comer hoy, porque él sabe de que va a poder conseguir esa presa para ese día, para él y para toda su camada, ¿cierto? Y algo que dijo Camilo hace poquito que me encantó, fue que la única manera que tú puedes estar con las águilas y volar tan alto es siendo una de ellas. Entonces en este reto vamos a convertirnos en águilas. Exacto, para elaborar en eso, un águila, que es que me apasiona ese animal muchísimo, es el animal que más alto vuela. Y cuando está volando bajito porque tiene que cazar, hay animales que se alimentan de los parásitos de esas aves. Y él ni se preocupa por ese animal que lo está picoteando, y él no trata de atacarlo, sino que un águila lo único que hace es que vuela más alto, hasta que ese animalito se queda sin oxígeno y ya tiene que soltarlo. Entonces ni se preocupa por las cositas pequeñas, sino que se enfoca. Y también el águila para cazar tiene una visión de no sé cuánta distancia, creo que son dos o tres kilómetros de distancia, que puede ver una presa que la va a encontrar y se enfoca, y está volando enfocado hasta que logra llegar a su objetivo. Y lo que dice Michelle es una excelente representación del enfoque, del liderazgo, del borar alto, de reinventarse todos los días para ser exitoso. Sí, hay que hacer cosas diferentes y el águila es ese animal que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de lograr sus metas. Y aquí tenemos el significado de las águilas o lo que representan el águila en el reino animal. Entonces se los quiero leer, dice las águilas son animales de poder que representan sabiduría, fuerza, agilidad, determinación, enfoque, pasión y valentía. Todas estas cosas son dones y son cosas que llevan ustedes por dentro, y por eso lo hemos llamado el reto águila. Todas esas personas que se van a unir con nosotros, no tenemos la menor duda de que llevan todo esto dentro de ustedes, simplemente necesitan un poquito de guía para que logren todas esas cosas que quieren hacer con real estate. Entonces para eso estamos nosotros, que tenemos la experiencia en el mercado por tantos años. Exacto. Y también quisiéramos trabajar con águilas. Si tú crees que eres un águila, pues nos encantaría trabajar contigo, porque no va a ser negocios también. Estamos aquí abiertos en el sur de la Florida con nuestro inventario, con nuestras propiedades, Michelle con su brokerage. Entonces, nada, estamos dispuestos y abiertos a trabajar con águilas, y pues por eso es que le pusimos así a nuestro programa. Bueno, perfecto. ¿Y cómo se unen al reto águila? Ok, perfecto. Tenemos el link que está aquí en nuestra descripción. Se pueden conectar aquí con nosotros. Ahí pueden registrarse. El reto águila es completamente gratis. Son tres días, no son tres días, son tres horas separados. Son tres días diferentes, como les explicamos. Donde pueden registrarse, va a ser una llamada por Zoom, solamente a las personas, perdón, va a ser una llamada, va a ser un Facebook Live, directamente en nuestro canal de Facebook, solamente para las personas que estén registradas. Y ahí vamos a hablar esos tres días, y ya podremos darles el siguiente paso, si quisieran seguir trabajando con nosotros y aprendiendo de nosotros. Igual, vamos a seguir sacando videos de YouTube, vamos a seguir haciendo nuestros Facebook Live de preguntas y respuestas, vamos a seguir poniendo excelente contenido, pero creemos que esto es algo un poco más estructurado. Los temas que ponemos en YouTube son de preguntas que nos hacen, de temas que creemos que son relevantes para esa semana, pero lo que estamos sacando en el programa o en el reto águila son cosas ya más específicas. Este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres. ¿Ok? Así que con eso creo que los dejamos, no sé si quieres adicionar algo más. No, yo creo que quedó súper claro, no estamos súper emocionados de verlos a todos, agosto 16, 17, 18 a las 11 Eastern Standard Time, hora del Este, y bueno, nos vemos muy pronto, espero que todo quedó súper claro, y nos vemos en el reto águila. No se les olvide, si se les gustó este video, si tienen algún contenido, compártanlo con sus amigos, y denle like, denle share, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.